Música El mítico es vio a te cara Y compa mi chere Vamos a caerle Procedamos con mucha cautela Puede ser una artimaña La táctica militar Diga Le sigamos Sigligoso Sigligoso Siglig Sigligo Yo iré a buscar refuerzos No era nada mi coronel Zapato nuevo y son se acabó Ríndase Lo tenemos rodeado Usted está oyendo eso compay Que no rinda Ahora mismo señor Oye en media Yo no te dije que es mejor Métale bala carijo Alipio Tumbe pa'l monte Pero coronel Se lleva pa'l miche Es una orden Usted me oyó Arre pa'l miche Inútiles Incapaces Bestias 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 Dejáis que os escape Estando completamente solo Y a pie A pie General General He mandado registrar todo este lugar Yo le aseguro Que si Barté aparece Lo capturamos y ahorcamos aquí mismo Si señor Bien 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 Escriba el parte de guerra El cabecilla El Pidio Valdés Huchó Cobardemente Ante la siempre heroica Que nadie se mueva O le mete un balazo al general Y es un calibre 44 Si me siguen le disparo No tiréis Dejarle ir Osú Arre tú General Ah mira pa' eso Allá está mi gente Salta General Arre Corra No me atrapareis Manifuelos A mí Se le escapa Tire el coronel A mí Socorro Ay tú verás ahora Asesino Auxilio Pega durísimo el condenado Se escapó Y usted se ríe Y no le podía haber dado ni un tirito siquiera La cuestión es Que hacía rato Que yo no tenía ni una bala compay No te mató Sigo Y no tenía ni un tirito siquiera No te mató No te mató Qué yo no tenía ni una bala comp Digital Gracias por ver el video.